Hola, ¿cómo están? En esta ocasión Artex me mandó este set de plumones de alcohol de 80 piezas que estaremos usando para la dibujación y pintación. Les muestro la postal que viene con este set y pues ya probé todos los colores, son un montón. Todos son muy vibrantes, lo cual antes me hubiera intimidado, pero estaba demasiado emocionada cuando recibí este paquete, porque últimamente estoy probando colorer con colores más saturados y vibrantes. Y bueno, antes de comenzar pues estuve probando los plumones para agarrarle la onda y ver qué paletas de colores podía usar en esta ilustración, ya que considero que es como algo complicada esta técnica en tradicional, al menos para mí que me encanta colocar colores saturados sobre los oscuros y trabajo de oscuros a claros. Entonces pues me las tengo que ingeniar para poder hacer que la técnica y los colores que usualmente uso funcionen. Comencé pintando una capa que me va a servir de base para mezclar los colores, como este personaje que por cierto es mi oce y se llama Topacio. Tiene la piel morena, decidí usar este color en específico porque también planeo ponerle sombras al rostro. Pues no es tan oscuro ni tan claro este color, es perfecto, entonces viene bien para las transiciones. Pues como no soy muy buena usando plumones de alcohol, me cuesta un poquito. Me la pasé buscando como tutoriales para ver si por ahí había algún artista que los usara de la manera en la que según yo me imaginaba y de la manera en la que las estoy usando en este video. Y no encontré contenido que me ayudara como tal porque mi objetivo era que este dibujo tuviese sombras y un montón de contraste. Entonces quería como guiarme de algún lugar, pero pues al no encontrar una guía pues pensé de ni modos y me puse a jugar con los colores y a crear combinaciones para saber cuál iba a usar en este video porque al final no quería hacer como algo muy plano. Entonces bueno, toca crear el contenido. Estuve guiándome de alguna referencia de luces y sombras para el rostro ya que aplicar sombras es algo complicado si no conoces bien los volúmenes de las cosas, en este caso del rostro. Aprenderlos hace que al momento de que estés colocando sombras estas se vean más orgánicas y que por ende se vean correctas. La clave es no tenerle miedo a los colores oscuros y quiero mencionar esto porque antes me pasaba que yo usaba muchos colores pasteles. O sea, la gente a mí me conoció y me ubicaba por los colores pasteles que yo utilizaba y la verdad es que lo hacía porque no le sabía mucho a los valores ni a la teoría del color y también porque me era muy difícil colocar sombras, tenía mucho miedo de usar colores muy oscuros. Entonces para mí era como muy fácil usar puros pasteles porque los pasteles siempre se ven bonitos y realmente no se necesita como que crear un contraste increíble para que se vea interesante la ilustración. Pero bueno, también he notado que a muchas personas les pasa lo mismo y por eso usualmente hacemos dibujos como con una luz global y de esta manera no tienes que colocar como que muchas sombras, por así decirlo. Y no estoy diciendo que esté mal, simplemente es como una observación. Y me di cuenta de que aunque ya manejo mejor la teoría del color me seguía pasando lo mismo de no usar colores muy fuertes como para pintar las sombras y pues aprendiendo a contrastar colores y todo eso para que se vea armonioso y sobre todo pues dejar de tenerle miedo a cierta gama de colores. Quise hacer notorias las rojeces del rostro como los labios, las mejillas y ese mismo color lo apliqué también para el área de los párpados para crear sombras un poquito más ligeras que la del lado izquierdo. Debo mencionar que cuando vi la punta de estos plumones me decepcionó un poco porque es punta biselada y a mí personalmente no me gusta mucho ese tipo de punta porque se me hace como muy dura y luego es un poquito complicado para mí pintar. Yo honestamente prefiero los plumones de punta pincel pero debo admitir que después de que le agarré la onda a los plumones esto no fue algo que me molestara, de hecho me sorprendió mucho que no quedaran como estas rayas medio feas que luego se forman cuando no pinta suficientemente rápido con los plumones de alcohol porque luego como que no pinté bien ciertas áreas entonces tuve que usar de nuevo el plumón y si hay líneas son muy tenues casi no se notan y bueno descubrí también con este dibujo que de hecho la punta biselada ahora me gusta para que la sombra no se viera como tan plana con los colores más oscuros pinté los extremos y dejé un área cerca de la boca sin pintar y la fui oscureciendo poco a poco con un plumón no tan oscuro también agregué algunos tonos rojos en los bordes de la sombra como una transición entre esta y la línea pues también para que se viera un poco más vivo el dibujo y así también descubrí que para que los colores se vean como que con más estilo no sé, tienes que usar como colores complementarios por ejemplo en este caso para las sombras porque pasaba que cuando estaba probando los plumones ponía café para el color base y luego otro café más oscuro para las sombras y luego otro plumón café aún más oscuro para sombras más intensas y al final terminaba viéndose como bien aburrido entonces si notaron usé morado y azul para la parte de la izquierda que es donde están proyectadas las sombras y puede que piensen, ay para qué vas a hacer eso si no se ve como tal el morado ni el azul pero reitero, esto hace que contraste muy bien el color café de la piel que es un color cálido y encima está tirando a los rojos ahí me equivoqué, tuve que blendear esa parte para poder borrar ese rayón y reitero, puede que el morado y el azul no se vean como tal en la ilustración sin embargo si observan detenidamente la sombra no es puramente café ni es negra sino más bien como que camina entre matices del rojo, café ahí se ven como áreas un poco más vibrantes en las que se puede notar se observan bien el color morado y puede que sea como muy tedioso hacer esto de combinar un montón de colores para lograr este efecto pero queda muy bien porque si en cambio yo hubiera pintado esta sombra enteramente con negro pues se vería muy mal, se vería súper aburrido porque si lo ves rápido tú solo ves como una sombra muy oscura pero si te pones a analizarlo pues hay como una gran variedad de colores ahí aparte de esta variedad de colores observables le da como un toque muy lindo al dibujo entonces la clave es jugar con los distintos tonos y variaciones de colores y pues no tenerle miedo a colocar sombras para el cabello hice lo mismo que con la sombra el cabello de topacio es castaño oscuro o solamente castaño ¿qué tiene que ver este color fuchsia con esto? pues nada pero con esta técnica de plumones de alcohol pues hay que ponerse creativos para lograr que ciertos colores combinados hagan otras tonalidades y efectos en lo que se quiere pintar y como ven también usé un azul muy oscuro para darle sombra y al final coloqué este tono marrón sobre estos dos colores que coloqué previamente y vuelvo a mencionarlo si yo hubiera colocado solo café y un café mucho más oscuro para la sombra pues se vería bien aburridote la verdad entonces al menos yo ya como que aprendí a manejar esta técnica sin que mi estilo o más bien las paletas que yo usualmente uso por gusto no se vean tan afectadas por esta técnica en tradicional siento que es un poco como complicado tener que poner tantos tonos diferentes entre sí unos sobre otros para lograr el efecto que deseo y hacerlos funcionar en vez de poner solo el color como tal pero ya después le vas agarrando la onda y es hasta muy disfrutable experimentar con tantos colores se me olvidó mencionar que para esta técnica tienen que usar un papel especial porque en otro tipo de papel no se puede colorear bien no se puede blendear se notan mucho las líneas que les mencioné hace rato y porque otros tipos de papel absorben muchísimo la tina entonces es muy probable que si lo usan en un papel que no es adecuado se les gasten más rápido sus plumones por si acaso Artex tiene en su página sketchbook especiales para este tipo de material y si no conocían a Topacio se las presento ella es prima de este personaje llamado Haspe que quienes me siguen en Instagram o Facebook ya conocerán porque suelo dibujarlo muchísimo y pues últimamente estoy también dibujando muchísimo a Topacio porque pues la quiero mucho y pues vieron que le agregué oro en el cuello y el arete también es de oro desde que aprendí el arte de simplificar oro y pintarlo con simples líneas mi vida ha sido muchísimo mejor los enlaces de este producto se los estaré dejando en la descripción de este video y en un comentario fijado para que puedan adquirirlos muchas gracias por ver este video y muchas gracias a Artex por patrocinarlo nos vemos en el próximo video bye ¡Gracias! 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 ¡Gracias!